Mario Bustos Carra, que es gerente general de la Cámara de Comercio Exterior de Cuyo, de la Asociación Vitivinícola de Mendoza, y miembro de la Comisión Directiva de la Federación Olivícola Argentina, FOA, pero principalmente un gran amigo de la Cámara de Comercio Italiana. ¿Cómo estás, Mario? ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo están? Sí, efectivamente un gran amigo de la Cámara de Comercio Italiana en Buenos Aires, con el doctor Faraola, con toda la gente que integra la Comisión Directiva. Aquí te saluda Arturo Curátola también. Hola, Mario. Trabajamos en San Juan juntos. Sí, Arturo, me acuerdo de vos, sí, sí, por supuesto. ¿Cómo estás? Todo muy bien, gracias. Mario, contanos la historia desde Mántova, dale, si podés. Ah, bueno. Sí, gracias. Gracias. Bueno, mis bisabuelos son mantobanos, y mi abuelo nació en Mántova también, vinieron acá a principios del siglo XX. Don Joaquín Carra y Doña Cecira Tarana, que eran mis bisabuelos. Y mi abuelo, Mario, que vino, ya estoy yo, joven, niño. Y bueno, se afincaron acá a Mendoza al principio y empezaron como toda, mucha gente de Italia que vino a la Argentina con la agricultura, bueno, con el vino, la bodega. En fin, negocio varios, por supuesto los olivos. Y bueno, ya se afincó acá, se casó con una Argentina. Y bueno, ya se nos criamos, seguimos todos acá. Bueno, vos, Mario, estás muy integrado a todo lo que es la problemática de la industria olivícola. ¿Por qué no nos contás un poco cuál es el panorama que se vive hoy? Bueno, la industria olivícola es como todas las industrias regionales de nuestro país. Lamentablemente hay, digamos, un patrón, por llamarlo así, de problemas que afectan a todas las economías de una escala menor que se desenvuelven en las distintas regiones de nuestro país. ¿Qué significa eso? Bueno, yo creo que influye mucho, o ha influido, la falta de una política económica que nos permita a todos saber exactamente hacia dónde se dirige la República Argentina. Hay una presión tributaria que es excesivamente pesada. Y bueno, leyes laborales que no acompañan tampoco la toma de mano de obra, no por los costos salariales, sino por los costos laborales justamente que salen de esa... De la contratación de personal, claro. Exactamente. Entonces, bueno, la olivicultura, que Mendoza supo ser la primera provincia productora olivícola del país, ahora está relegada a un cuarto puesto, se han perdido muchas hectáreas cultivadas... ¿Cuál es la primera, Mario? Hoy por hoy la primera es San Juan. ¿Y después? ¿Cómo sigue? Después sigue La Rioja, después Catamarca y por último Mendoza. En eso ha influido mucho también esas desgrabaciones fiscales, ¿no? De hace un año... Claro. ¿No? Claro, que las tierras áridas... Exactamente, los diferimientos impositivos. Diferimientos, exactamente. Entonces, bueno, todo eso fue también contrario al mantenimiento de nuestra producción local. Y ahora, bueno, se enfrenta también en un problema que hay mucha pérdida de área cultivada de olivo, producto de excesivos costos, bueno, todos los problemas... Y eso es un problema porque el olivo lleva tiempo en producir, ¿no? Exactamente, el olivo, por más que... Claro. No, es... Bueno, es que esa es la diferencia, porque, digamos, si vamos a hablar específicamente de Mendoza, la mayoría de las cosechas de Mendoza son anuales, ¿no es cierto? Sí. Partiendo de la principal industria, que es la vitivinícola, es una cosecha por año, la olivicultura es una cosecha por año, la fruta es una cosecha por año, el ajo, son cosechas anuales, son todas, digamos, tareas que se realizan en el año. No es de la forma, y por supuesto que llevan su proceso, ¿no? Vos me estás diciendo eso porque estás marcando que eso tiene un costo financiero mayor. Exactamente, tenemos costo financiero mayor, no tenemos defensa, a ver, yo respeto y quiero y me gustaría que tuviéramos muchísimas más pampas húmedas en todo el país, yo respeto muchísimo a todo aquel que trabaja, pero supongamos si hay un problema de una manga de piedra o una cosa así y cae el trigo, bueno, ponen las vacas a comer, me comprendo. Totalmente. Tienen posibilidades de recuperarse o primero plantan una semilla y después pueden plantar otra, pueden tener dos cosechas anuales o en algunos casos tres, pueden tener ganado, tienen, bueno, no vamos a hablar del agua porque este año ha sido criminal con la sequía para todo el país, que realmente ha sido un golpe grandísimo. Pero tienen otras alternativas que, bueno, las economías regionales y sobre todo la nuestra, la que estamos hablando en Mendoza, no la tienen. Por eso por ahí nosotros, la crítica no es, pero ni de lejos, a la gente que se esfuerza en el campo argentino, que gracias a Dios existe el campo argentino y la soja porque si no, no sé dónde estaríamos en este momento, sino que son cosas distintas. Entonces, por ejemplo, hasta el ajo, ¿no es cierto?, que es, digamos, bueno, se vende en fresco y todo eso, sí, pero el ajo necesita cosecharlo y necesita trabajarlo, sacarle la raíz, limpiarlo, pelarlo, meterlo en caja, acondicionarlo, consumirlo, para graficar hasta las últimas estadísticas que sacó el Ministerio de Agricultura de la Nación, el 63% de la mano de obra temporal de nuestro país lo consumía Catamarca, La Lloja, San Juan y Mendoza. El 63% de la mano de obra temporal. Con estas cosechas. Exactamente. ¿Por qué? Porque por más que ahora han avanzado mucho las cosechas mecánicas, lo cual es muy bueno, hay que adaptar a los cultivos a las cosechas mecánicas. Y en algunos casos, como en la olivicultura, donde el árbol está muy desarrollado, bueno, no tiene posibilidad, tiene que seguir haciendo cosecha manual. Y en algunos casos, como en la aceituna de conserva, es necesario seguir haciendo a la mano de obra hasta que se perfeccionen las máquinas, porque la aceituna que usted come no tiene que estar con defectos, no puede tener golpes, no puede tener rayaduras, entonces hay que cosecharla con mayor cuidado. Entonces, bueno, esa es la situación que a veces, por ejemplo, con este dólar agro, pareciera que no se contempla, porque la ventana, para usar ese beneficio, que vamos a ver cuando esté en funcionamiento, cómo va a ser resultado. Ah, porque vos decís que dura hasta el 31 de mayo, nada más. Dura hasta el 31 de mayo para la soja. Pero para las economías como la nuestra, dura hasta el 31 de agosto, son cinco meses. Cinco meses. Pero, claro, la soja sí, o sea, vuelvo a repetir, porque yo soy un defensor del campo en general. La soja tiene otro sistema, tiene otra forma de venta, tiene otra forma de traslado. Entonces, por ahí se le puede, no sé. Mario, ¿y la exportación cómo está? Bueno, en exportación Mendoza ha caído, ha caído en los últimos 12 años, ha caído un 11%, más o menos, fruto también de esto. Aunque en volumen ha caído, pero en montos hay un 3% de incremento con respecto a años anteriores, y eso se justifica, primero, en el caso de la producción agrícola, las bajas cosechas de Europa, ¿no es cierto? Entonces, eso ha posibilitado que algunos valores de exportación se mejoren. Y después, bueno, han incrementado los precios por la inflación mundial, más todos los inconvenientes que trae este tema del ataque ruso a Ucrania. Claro, te voy a preguntar ahora, Mario, sobre algo que por ahí ahora no está en total auge, pero yo creo que con la debida oportunidad es muy importante, que es la denominación de origen protegida. Que vos trabajaste mucho en eso, pero está ahí latente para volver, ¿no? Sí, bueno, justamente acá hay dos opciones. O dejamos que nos lleve la corriente, o tratamos de levantarnos y empezar a mirar las cosas desde otro punto de vista. Exactamente la denominación de origen protegido que hicimos con el contacto y con el trabajo conjunto con la Cámara de Comercio Italiano en Buenos Aires. Este Arturo conoce muy bien ese tema. Con Umbria Innovaciones, con el Parco 3A de Perulla. Bueno, fue realmente un avance muy importante que nosotros pudimos realizar tanto en Mendoza como en San Juan, varios años, ¿no es cierto? En Mendoza con aceite de oliva, en San Juan con aceite de oliva y la pasa de uva. Esos son, digamos, instrumentos y nosotros creemos que ayudan a colocar nuestros productos al exterior. Y te voy a decir algo, algo que nos dejó la boca con un sabor amargo. Amargo, amargo. Nosotros somos el segundo, el aceite de oliva de Mendoza fue el segundo producto que certificó la denominación de origen protegido fuera de Italia, fuera de Europa. El primero fue el café de Colombia. Pero por un tema de tiempo, me decís vos, ¿no? Exactamente, porque se demoraron las autoridades nacionales en aprobar el tema y nos ganó por unos días, una semana, Colombia. Si no hubiéramos sido los primeros fuera de Italia, de Europa, que lo hemos obtenido. Entonces, bueno, esas son las anécdotas, pero también que grafican que a veces las autoridades tienen que ponerse en los tiempos de las empresas y tratar de ayudarlas. Porque una certificación, como estaba respaldada, aparte, nosotros hacíamos el trabajo de campo acá, algún trabajo administrativo, pero los controles los hacían ustedes, lo he dicho, Italia. Se mandaban las muestras directamente a Italia, ellas eran las que supervisaban. Ese respaldo es el que daba la posibilidad de decir, bueno, este producto es de mejor calidad. Yo creo que, por lo menos por lo que yo he visto en muchos países, cuando se ve la tricolor flameando en los negocios, sabemos que es buena comida, buen diseño y buen vehículo. Buena calidad. Entonces, para el aceite de oliva, que es un aceite tradicional que nace en Europa, que después se desarrolló acá, tener el respaldo italiano, bueno, es realmente importante. Entonces, bueno, siempre nosotros decimos la posibilidad de volver a trabajarlo, volver a reflotarlo. Por ahí hay que esperar un poquito. Los tiempos políticos en la Argentina a veces son distintos a los tiempos de las necesidades de los empresarios, pero, bueno, ustedes conocen este país, tiene posibilidades y creemos que tiene la gente necesaria como para poder salir de momentos difíciles y, bueno, tratar de posicionar, porque la producción nuestra es buena. Es buenísima y lo hemos visto. Claro, de buena calidad. Pero lo hemos comprobado tanto en Solvinital y en Verona, en Rímini, en todas las ferias que hemos asistido, siempre con la Cámara de Comercio Italiana en Buenos Aires, ha quedado demostrado que tenemos muy buena calidad y, bueno, y la denominación de origen protegido también lo demostró, ¿no? Te agradezco mucho, Mario Bustos Carra. Sé que ahora tenés otro compromiso, por eso, bueno, te dejo libre para que te puedas conectar, que me dijiste que tenías una conferencia con Estados Unidos. Yo espero que, bueno, que en el futuro tengamos mejores circunstancias y mejores condiciones, porque seguramente la producción olivícola, tanto en Mendoza como en San Juan, digamos, en Cuyo, merece un gran apoyo, merece un gran respeto y una gran admiración. Muchas gracias, Mario. No, al contrario. Un abrazo para vos, otro para Arturo. Gracias, Mario. Y gracias por esta oportunidad que nos dan para hacernos conocer. Un gran abrazo, Mario. Un gran abrazo. Bueno, bueno, mencioné...